Bueno, vamos con el siguiente diagnóstico, mire pues, porque es importante siempre diagnosticar, es simple y sencillo, aquí el Mr. Chris, aquí el ex jefe de mi hermano, mire usted, bendito Dios me da trabajo también, me dice Toño, fíjate que yo ya vi aquí con mi amigo, mi carro, y me dijeron que era el problema en el motor de los cricos, pero yo no estoy convencido, te lo traje a vos, me dice, mire, oiga, oye eso, oye eso Luis, ese problema mire, oiga, mire, como fuera de que los cusucos que se mete bajo la tierra y se va levantando, mire, 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 pero ese no lo mueve, mire, que estaba pasando aquí señores, bueno él viene conmigo acá, y vamos a hacerle el respectivo diagnóstico, porque puede ser ahí, que se haya soltado el tornillo, aquí yo prefiero decirle la verdad al cliente, en vivo y en directo, mandándole un video, si es ese, pues se va a reparar, si no es ese, va, si solo es el tornillo, pues también, se le pone el tornillo, y listo va Luis, 240-354-8897, vamos con la primera parte pues, Toyota Sienna, mis cricos no me funcionan, me hacen ruido raro.